hola chicos cómo están el día de hoy acá en chego online vamos a continuar con nuestro episodio anterior buscando el cuerpo de esta chica creo que es chico no sé y ver si es que lo logramos y pasamos este capítulo completo que la verdad que son bien largos por lo menos una hora de capítulo tranquilamente yo igual lo voy dividiendo no es que lo ponga todo junto porque para que es mucho y vamos avanzando siempre poco a poco en cada episodio que voy creando pero está muy interesante o sea definitivamente este juego que a mi punto de vista parecer vale mucho la pena jugar para la gente que que no lo he jugado o que no tiene conocimiento el juego como yo que no lo tenía y me lo aconsejaron creo que sinceramente vale mucho dedicarle un poco de tiempo porque no creo que sea o sea no sé cuántas horas serán la verdad porque aún no lo calculo pero supongo que unas unas seis horas probablemente de juego se quiere que te saque una foto a la cara de la víctima lo normal de este tipo era que él tomaba o sea o asesinaba mejor dicho a mujeres y en este caso no dice que le tomó una foto a la mano derecha que debe ser esta sí ahí está el dedo le falta me dice que investiga que sigue investigando la la zona del crimen y al final de la parte que no hay tiene un minuto que puede haber es que lo que es se lo que está al final de las partes que le wurden como elendor que me esteja esa como elendor agarrar What the fuck man, que onda Escuché como el ruido, por eso es que apagué las voces ¿Y cuál es ahora de pinta a la policía? Entonces supongo que es por acá Ahí, esa es la policía, ojo O sea, ni siquiera es que sea alguien más Así es la policía Y me pegaron bastante duro ¿Por dónde, weón? Y como corro súper rápido porque corro súper rápido Voy a poder escapar, o sea, yo creo que voy por la salida Mientras que no me... ¡Me voy a matar! ¡No! Puta madre, weón Esto solamente me sucede a mí, en serio Me regó suerte Entonces nuevamente volvemos a lo mismo y aquí tengo solamente dos balas Creo que tengo algo, Tomás Voy a saltarme esto Entonces ya estamos de vuelta Ya llega la policía y tenemos que irnos de acá Voy a guardar porque no quiero empezar de nuevo desde el comienzo de la otra Suena un poco raro pero... Todos están corriendo Obviamente por la policía Seguramente Y... Seguramente acá va a empezar la pelea Pues acá solamente el más fuerte resistente Y acabamos el episodio Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse al canal déjenme like, comenten bajo el y bajo mi manera del link sobre el equipo, le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos, ver si es que quedan en el equipo, si ese fuera el caso ya saben, no firmen de inmediato el contrato leanlo, asegúrense de que están conformes con lo que van a firmar y eso chicos, los veo precisamente en otro episodio, cuídense